... Fue exactamente en este lugar de la estación de 11 que el 22 de febrero de 2012, a las 8 y 32 de la mañana, 52 personas perdieron su vida a bordo de un tren que no frenó en la estación. En la causa hay 21 condenados pero ninguna de esas sentencias está firme y por eso sus familiares volvieron a reunirse aquí en el Anden 2 para exigir justicia a 5 años de la tragedia. Del mismo modo en que el dolor parece hacerse más presente un día como hoy, también se hace presente la necesidad de seguir luchando por justicia. La justicia tardía no es justicia y hoy está en manos de casación que esta lucha histórica, este fallo histórico y este paso que ha dado la justicia en relación a la tragedia de 11 siga siendo ejemplar. Necesitamos que los condenados tengan las condenas firmes y que vayan a la cárcel con prisión efectiva. Yo creo que tienen que quedar desnudos ante el pueblo argentino porque necesitamos a gritos que la justicia responda y responda en tiempos acotados. Estuvimos inaugurando en el Anden 2 las baldosas con corazones, con los nombres de todos los fallecidos y es la primera vez que pisamos el lugar donde nuestros hijos perdieron la vida. Y eso es como que el dolor lo tenés a flor de piel y el nudo en la garganta, tu corazón llora, se parte y después se vuelve a rearmar de nuevo para continuar con la lucha, ¿no es cierto? Siempre recordándolos, es como que uno siempre los espera y bueno, compartiendo acá el dolor con toda la gente que está en las mismas circunstancias que nosotros y ese dolor es el que nos une y nos hace ir para adelante desde que empezamos con todo esto hasta ahora, ¿no? Micaela Cabrera Machicao, presente Darío Daniel Sese, presente Darío Daniel Sese, presente Darío Daniel Sese, presente